Yo soy aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por tenerte ya no vive El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña, el que reza cada noche por tu amor Yo estoy aquí, aquí para tenerte, yo estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó Yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña, el que te reza cada noche por tu amor Yo estoy aquí, aquí para quererte, yo estoy aquí, aquí para adorarte Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó Yo soy aquel que quisiera ser parte de tu vida, ese soy yo Es como yo nadie te amó No, no me dejes a los lindos que me muero, yo te los pido por amor Es como yo nadie te amó Amor, 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 amor Bendito sea el amor Es como yo nadie te amó Ay, yo soy aquel que quisiera ser parte de tu vida Ese soy yo, que como yo, nadie te amo Ven, mamita que te llevas y tú lo sabes Me muero con tu amor Ay, lo santo Ven, vaya, ándale Ven, vaya, ándale Así, mami Ahí Hay que darle vuelta, mon caché Ven, vaya, ándale Que como yo, nadie te amo Ven, vaya, ándale Ven, vaya, ándale Ven, vaya, ándale Ven, vaya, ándale Que como yo, nadie te amo Yo soy aquel Papita, mira, que te quiere Es el que se mueve por tu amor Que como yo, nadie te amo Ay, pero te mira, te quiero, te adoro Papita, pero te quiero, te adoro Que como yo, nadie te amo Que como yo, nadie te amo Que yo soy aquel Yo soy aquel Yo soy aquel Ay, ese soy yo Que como yo, nadie te amo Yo soy aquel